Ninguna quiero tocar, por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido, si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío, se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busqué, por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú, tienes la corazonada